El pasado fin de semana se manifestaron en Durango 54 trabajadores despedidos al inicio de la presente administración municipal en Guadalupe, Victoria. Finalmente ya hay acuerdos y para pagarles el municipio tendrá que vender parte de su maquinaria. Bueno, tuvimos una mesa de trabajo de negociación gracias al licenciado Olvera y en la Secretaría del Trabajo y ya tuvimos acuerdos, vamos a hacer un depósito mensual de 150 mil pesos, también contamos ahí con una maquinaria que se va a poner en venta para poder solventar los pagos de extrabajadores y nosotros ya en lo particular ya estuvimos atendiendo caso por caso, con mucho agrado comentarles que ya ahorita van a la fecha 6 extrabajadores con los que ya negociamos, ya se les va a dar su cheque y bueno, hay ánimo en el gobierno municipal para sacar adelante esta cuestión. ¿Cuánto dinero en total van a pagar? Estamos ofreciendo entre 10 y 12 meses de lo que están pidiendo los trabajadores, entonces si nos vamos con esa cantidad pues estamos hablando de aproximadamente un millón y medio, dos millones de pesos. ¿La maquinaria que se va a vender? ¿De qué tipo de maquinaria y cuánto pretenden obtener por esto? Es maquinaria pesada, es un vibrocompactador, es una moto y una retro, si se hace la venta se va a dar un valvador, pero estimamos que tiene un costo de entre dos millones, dos millones y medio de pesos. ¿Este dinero sería destinado íntegramente para el pago de estas liquidaciones? Para el pago de liquidaciones, pero también estamos aprovechando la visita, pedir al señor gobernador que nos dé un apoyo también a los municipios que estamos sufriendo esta situación de los lados, porque si es muy pesado para que un municipio pueda solventar al total estos pagos. ¿Cuánto le pedirán el caso de Victoria al gobernador del estado? Vamos a hacer la petición de un millón de pesos.